Bruce Banner tiene un problema ¿Estás confundido, flaco? Yo soy Clark Kent No te hagas el pelotudo, ¿eh? Contando te meto un racimo de Kriptonite en el orto No, Garcho, me mato a Super Pajas ¿Y Batman? Se coge a Robin Dice la moraleja, el que no coge se deja ¿Qué mierda es esto, Betty? Un regalito para vos ¡Métételo en el orto! Acá hay otro, mirá, así no te lastimás cuando la besás Pensá que soy puto Si no sos, ¿por qué no me la ponés? Si te Garcho te rasgo la concha hasta la nuca, Betty Ser superhéroe le tiene las bolas llenas Vos Wolverine sos grosso, decime que Garchás Yo salía con una flaca Bien, puta ¿Te entregaba el orto? Si ¿Se entregaba la chile? Todita Rubio Morocha Esa pregunta es muy personal Yo ni siquiera me puedo hacer una paja sin dejar la casa totalmente hecha concha Tengo las pelotas llenas La última vez que yo me hice una paja ¿Acabaste tres veces? No, me rebané las bolas Investigará fondo para sacarse la duda Si no encuentro una respuesta me la corto ¡De la reconcha de la lora! Aquaman es sofílico Flash acaba en un flash Mujer maravilla, lesbiana La mole acaba leche en polvo ¡La puta madre! Lo que me faltaba, un pop-up El doctor Mengeche Doctor Frío ¿Qué mierda quieres? ¿Vos conocés al doctor Mengeche? ¿Piensas que soy boludo? ¡No! ¿Quieres que diga quién? Así tú dices El que te llenó culo de leche ¡Vete a la mierda! ¡Andate a la concha congelada de tu hermana! ¡Pondrás su vida en manos del doctor! Doctor Mengeche Ayúdeme Si sigo así me voy a volver puto Esto sería terrible Es un trolazo, la puta madre ¿Me dejás de examinar tu amiguito? ¿Sabés lo que le haría? Le haría muchos pesos de la puntita Doctor ¿Me va a mirar la chota o me va a curar? Hay que estimular ese pedazo ¡Urgente! Si querés lo hago yo ¡Vete a hacerme un petardo por favor! ¡Ay mi Dios! ¡Ay! ¡Me está a explotar el pedazo! ¡No lo pones mierda! ¡No te vas a comer! ¡Vete a la concha! ¡No te caras congelada! ¡La puta que me salió a comer! ¡No te caras congelada! ¡Ay! ¡Llegó el lechero! ¡Me llenaste el pelo de leche! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Tenemos un problema! ¡Un problema de envergadura! ¿Qué carajo pasó doctor? ¡Que te murió el pedazo! ¡Las pelotas! ¡Las pelotas también! Ahora está caliente e impotente. Un monstruo verde con la colonga muerta asaltó un cargamento de Viagra. Viagra, porno, afrodisíaco, nada. ¡Puta madre! ¡Sás bien! Vos sos impotente hasta las pelotas, ¿verdad? ¿Y qué carajo hacés? Aprendí que el sexo es algo innecesario. ¿Innecesario? Totalmente. ¡Pero andate en silla de ruidos a la puta que te parió! ¡Es una tonelada de frustración sexual! ¡No gasten balas en la chota, carajo! El impotente Hulk y el tsunami de Chele. Betty, quisiera pedirte... Disculpas. No, las rodilleras. ¡Chupame la concha, Bruce!